En mi tambor, toco el ABC. Ven y toca conmigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, Ñ, O, T, U, R, S, T, U, T, W, X, Gria, Z됐a. Fantástico. Toquemos otra vez. Adiós. Aquí está. My highlight is brand new. I can travel. Hola, Ch쉽, bienvenido. Bienvenido. ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? ¿Estoy aquí? ¿Verdad? ¿En qué añoorto tu estas? june 2015 remember the pool has a hot times over in the left hand corner so is that yellow you open the waterproof camera okay Ok. These are great, sir. Sit right there. How about right here? Right here. Here. Get your suitcase ready. Oh, sir. Oh, my God.